Martín pintaba para crack. Todo lo que hubiera en el piso podía hacerlo entrar por chico y relo que fuera. Pero además de una gambeta privilegiada, era un gran cabeceador. Eso no se veía en la cancha, sino en las múltiples combinaciones de colectivos que tomaba su padre Hugo para llevarlo a los partidos. Fue un sábado que Hugo por primera vez sacó la vista de la cancha y comenzó la suscripción de manera online y firmó su primer contrato para sacar un Etios. A los pocos días, lo llamaron de Toyota Plan para que vaya a probar el Etios y de un club de primera para que vaya a probar a Martín. Hugo hizo test drive llevando a Martín a la prueba del club y los dos ganaron por goleada. Hay otra cuota para saber más sobre Toyota Plan. Toyota Plan. Un plan distinto.